Ay, mami, estoy muy alegre y cumplí un logro más, una meta, me gradué, por fin, señor, por fin, por fin. Yo la verdad que no lo creía porque, aunque no entiendo por qué no sabe ni vivir, y se quedó en cuatro materias, y unos siete muchachos, ¿qué hizo para graduarte? Porque la verdad que sí, que he pasado coraje con este muchacho, y te graduaste, oye, ahora, ¿será? Ay, pero mi negrito. Ay, mami, es que también pasé porque tú le dabas todos los días almuerzo, mami, para que me vayan las materias. Silencio, silencio, no digas nada, ya. La otra vez, la otra yo, que le dio dos perfumes, y un arroz con pollo también. Y tú no digas nada, que tú también, yo tuve que ahí, ahí, este, dar, dar por ahí alguito para que te gradúes también, tú no digas nada. Tú, por ahí, mami, es que tú, tú, no, 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 eso no, 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 por ahí le di una guatita al profesor de matemática, no te acuerdas, así que no hable. Ay, mijito, qué orgullo, estoy orgullosa, ahora sí, mijito, sáquele provecho ese título. Sí, mami, voy a sacarle provecho. Pero a trabajar, mijito, mañana usted se me alista y a buscar trabajo, con su carpetita, a buscar trabajo, porque no va a estar en la casa ahí, metido. Mira, mira, sí me gradué, pero yo me voy a disfrutar y grabado. Vamos a disfrutar, mijito, vamos a la casa. ¿Qué piensas hacer después de tu graduación? La verdad que estoy muy orgullosa, imagínense, no pensé que, este año fue duro, fue duro, pero no pensé que me iba a graduar. Sí, claro, pues si no sabes ni dividir y no sé cómo que tengo graduado, pero bueno, ya está, ya se cumplió. Y lo bueno, mami, que tú ya te libraste una responsabilidad más. Así que, ya cumplí yo, graduados, ahora sí, hagan su vida, ya no me molesten, por favor. Uy, está bonito, sí. ¡Está buen graduado! Bueno, mijo, por regalo lo voy a llevar a un lugar genial que te va a encantar y que te vas a chupar los dedos. Así que, es una sorpresa, así que vamos, vamos, mijito. Vamos, es un lugar elegante. Sí, mijito, ya verás. ¿Dónde íbamos, mijito? Por aquí no veo un restaurante lujoso. Mijo, te voy a invitar una parrillada, la parrillada de nosotros, los pobres. ¿Tú parrillada de los pobres, mami? Yo no veo ningún restaurante grande por ahí. No, mijito, mijito, que acá hay, yo los llevo, hágame en caso, carajo. Mira esta belleza. Esto no hay en ningún lado, solo aquí en Ecuador, mami. ¿Y no era la parrillada de los usas? No, esta es la parrillada de nosotros, los pobres, los más ricos que hay. Y recuerda que, mami, no le pongo para nada. No tengo plata, mijito. Hay que arroparse de la asada en el canso, papito lindo. Mami, ¿cuánto tienes? Pero era mi relación, mami. Pero, mijo, ¿qué más quieres? Molleja, acuerito, carne asada, verde asado. ¿Qué más quieres? Y ve, acá está, me pontean los asientitos. Venga. Buenas. Buenas, amigas. Buenas, buenas, buenas. Me lo atiende bien aquí al graduado, miren. Sí, es empachado. Miren, donde tú quieras sentarte, mijito. Oye, mami, y la mayonesa casera. No puede faltar, mijito, no puede faltar. Bueno, yo sé que era un restaurante logoso, mami. Tú sí que mentirosa. Mijito, yo estoy feliz que estás graduado. Ay, mami, no seas de fe, si me lo has comido bollo. Sí, ¿te gustan los agachaditos? Ve, aquí está un agachadito, ve. Qué rico, vea esa parrillada, cómo huele. ¿Y él paga? Él paga, sí. No hay plata, mijito. Después te paga. Mami, la buena parrillada. Eso es lo importante, mijito, que te llevo a un lugar bonito. Mami, tú sí eres tacañísimo. Pensé que era un restaurante lujoso. Ay, no, mijito. No hay plata, papito lindo. Lo importante es que te traes algo a comer. El huevo ecuatoriano era el agachamichurro. Exactamente. Nunca te olvides de tu raíz. Algún día que te vayas a España, acuérdate de comer los agachaditos. No vas a venir ahí diciendo hostia, hostia. Mami, la pregunta importante, ¿quién es el que paga? Ah, el graduado. El graduado, sí, porque no hay plata, mijito. Sí, no hay plata. Que me terminaron los ahorros con tu graduación, la capa, la esta, el gorro, todo. Ya, mijito. ¡Feliz día del graduado! ¡Feliz día! ¡Feliz día!